callaros callaros A papá rara, ojalá no suena 50 euros por beberse un cóctel 50 euros 50 euros Ese, lo que tiene me hecha, púl elevelo tío Ah, eso si lo viste, chaval que azo La materia prima anda por ahí No, 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 no estamos pa joder a Gonzales 20 pagos por un batido Quechú, quechú Un huevo, un huevo, un huevo la verdad que también es la puta 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 por 20 pavos, yo le he hecho esto a ver, quema un amigo que yo muerde a ver con la que vamos a hacer un 20 pavos por un cuarto de vaso pa' Gonzalo un día tío bien rico rico chaval esto que no se lo que es, pero lo tengo con la pinta joder puta, no me pongáis esa puta mierda por favor y la pastilla, pastilla, quesito que ya lo hemos hecho, que ya lo hemos hecho que ya lo hemos hecho, que cabrón, que cabrón, que cabrón, que cabrón, que cabrón ya está, ya está, ya está a ver, pavos, dejadlo de tu a ver, cuidao, cuidao 20 pavos en billetes que se lo damos a 10 de que viene lech, eh, cuidao, cuidao, cuidao a ver, dejadlo a la vida, a ver a ver, dejadlo, vamos a abrir, vamos cuidao, 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 cuidao cuidao, cuidao, cuidao no, espera, tiene que ser poco, eh mira como huele espera, el huevo, el huevo jaja, tu sabes Tijuana eso si, jaja cha 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 con la cáscara también la cáscara no, la cáscara no corre, rápidamente, no, no, que no que le pueden traer la salmonera, gilipollas gilipollas la salmonera apartaros, apartaros, jaja queda todo en la cara de gontano tomate, tomate, pobre Oye eso era liquido tío, ya 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 ya... Sabes, 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 sabes... Tío, que malo que me... Salza mexicana... Ya ya tío, no... No es, eh, eh, colacao, colacao... Luego de eso me echáis un poco... ¡Queso! ¿Qué es eso? Azúcar, para que te sepan mejor... Colacao, colacao... Espera, cuidado, cuidado... Ya, ya ya... Ya, ya... A ver, trae, lo trae, lo trae... eso parece un huevo, el huevo, que parece que se ha cocido Gonzalo, tío, es la hostia cuidado, es una beba, de un drago, no le damos ni un céntimo, es un drago Jorge, no me dejes, ni moria eso, pues te compisco el fespudo brava y ya está, venga, va saliento por ahí, tío vi como en Tijuana que se beba eso, que se beba eso 20 pavos, que al otro le daba 70 por esto un chupito, 10 pavos, dos chupitos, 20 pavos el sabrá ala, ahí queda eso que le ha hecho a Tabasco dos chupitos, que le ha hecho a Tabasco un chupito, 10 pavos, dos 20 vamos al baño, vamos al baño ay 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 eeuuu se te toman a mi esperad un momento esperad silencio un momento a ver vamos a preparar otro vaso de chupito y el elige si se toman los dos al mismo tiempo se lleva los 20 si se lleva los 10 1 a 10, 2 20 ya esta la de 3 1 a 20 cuidado 1 a 10 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 y se queda 12 vamos echa echa eee ¡Eeeeh! ¡Otro! ¡Vamoooóos! ¡Qué! ¿Que voy? ¡Venga! ¡Es nada por ti! ¡By tos rijos! ¡Vamooooos! ¡Qué! Por Ecuador por Ecuador por Ecuador venga el ecuatoriano vamos vamos van a morir eeeeh eeeeh esta vomitando me lo veis 20 si 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 esta vomitado jajajajaj jajajaj jajajaj gracias se me ha quitado la cara de verlo no se hubiera conocido nunca otro otro el segundo este pavo me lo debéis cabrón si 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 eeeeh ponte la muñeca dos y tres jajajajaj 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 me esta rompiendo la puta de la clima es que mal huele tío va que lo limpia 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 asi limpiamos asi 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 limpiamos y o y 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 ¡Bultrata! ¡Soy el rito! ¡Amo! ¡Mudé el telpado!